Y las cámaras viajeras de nuestro programa nos siguen sorprendiendo. Vamos a ver a dónde nos llevan en esta oportunidad. Lo soñaste, fuiste, disfrutaste, ganaste. Los casinos de Entre Ríos son así. Viví a pleno. Casinos de Entre Ríos. Jugar en exceso es perjudicial para la salud. IAFAS Acá estamos, siempre poniéndole granito de arena para avanzar en esto que es cada vez más del reservorio. Y bueno, ustedes llevan imágenes de que las cosas han cambiado. Realmente, ¿no? Y además, bueno, dar a conocer, ¿no? Aprovechando todo el turismo que hay ahora en la provincia de Entre Ríos. Que bueno, que todos sepan que aquí tenemos realmente riquezas que no han sido valoradas hasta ahora. Y bueno, y algunos pioneros como ustedes empezaron a cortar y a descubrir que dentro de esa roca que parece tan rústica, que parece que no tiene ningún valor. Hay realmente tesoros a veces, ¿no? Y que son muy valoradas en otras partes del mundo. Sí, la piedra de la zona tiene un tanto por ciento de una piedra que no sirve, que es descarte. Pero también tiene otro tanto por ciento que son semipreciosas a través del mundo. Nosotros, en la medida que hemos podido, las hemos tratado de hacer conocer. Yo te mencionaba, con dos mil y pico de amigos en el Facebook extranjeros, creo que estamos tratando de hacerla conocer. Y el atractivo para ellos es el diseño que tiene la piedra acá. La piedra acá es muy importante en cuanto a diseño, color y formas, ¿no? Forma de la misma piedra. Porque a veces en Europa las piedras son como muy estructuradas, son como todas iguales, parece. Y acá no, acá hay desde la más chiquitita que tiene de color y diseño hasta la más grandotota que también lo tiene. Hemos en algún momento tratado de entrar a algunas ferias internacionales, pero de la mano de otra gente, porque nosotros no podemos viajar. Pero ya han llegado las piedras de entrar arriba a Tugson y a Múnich, Alemania. Hace unos años atrás pudimos venderle a un exportador que él las presentó allá y con muy buena repercusión. Solo que, bueno, yo todavía no estoy preparada para el viaje y la cantidad de piedra que tengo que llevar para que sea redituable. Decíamos que por ahí caminamos, en la costa del río, toda la zona es realmente muy rica, ¿no? En cuanto a piedras, pero ¿cómo se hace para reconocer, para diferenciar la piedra común de la otra? Siempre igualmente suponemos que hay algo de misterio, hasta que no cortamos no sabemos lo que hay. Pero bueno, el ojo entrenado ayuda un poco más a encontrar las que tienen más valor, ¿no? Sí, bueno, las ágatas por lo general muestran en algún punto transparencia, ¿no? Cuando decimos transparencia la levantamos al sol y podemos ver que en algún lugar traspasa luz. Los jaspes no, pero son muy interesantes. Pero ya el jaspe nos muestra el color, el diseño desde afuera. Entonces, también ya lo podemos reconocer como que es bueno. Pero además también tenés las piedras con agua, que son muy escasas, pero son muy requeridas a nivel coleccionismo. Y por otro lado, tenés una gran variedad de pequeñas cosas que sirven para engarces, ¿no es cierto? Más allá de cortar una piedra grande y romperla toda en pedacitos. Sí, yo creo que la zona está en pañales con respeto al trabajo de la piedra, ¿no? Y bueno, si bien no somos pioneros, porque acá estaba don Iris Garay, don Mateo Sely, que tenían piedras. Somos pioneros en abrir las puertas, en mostrarle a la gente, en concientizar al público que viene de afuera, en concientizar al de acá de la zona, también, a que esto no es canto rodado, que no es ripio, que es semiprecioso. Además, bueno, hay que tener en cuenta de que esta zona tiene una particularidad, que hoy lo conversábamos un poco fuera de cámara. Digamos, la piedra sorprende a tal punto de que en una pequeña diferencia del terreno, ya las características son diferentes, el diseño es diferente, y en una misma piedra, incluso, el corte, en dos o tres partes, nos regala cosas diferentes, como imágenes, como las que ustedes tienen aquí para mostrarle a la gente, como los reyes magos, como las cataratas, realmente paisajes que parecen fotografías, y están adentro de la piedra, estuvieron miles, miles de años, hasta que, bueno, ustedes, claro, aguardando que venga Selva Gallol y haga la suya para que podamos disfrutarla, ¿no? Bueno, si vos me permitís, y el público es católico, creo que Dios me tocó con la varita, ¿no? Porque que haya un paisaje realmente tan explícito como los que vos vas a mostrar es realmente único, ¿no es cierto? Y sí, no se le da a todas las personas, no sé bien por qué, pero yo creo que también a lo que uno hace hay que tenerle respeto, no pensar por ahí, en esta piedra me va a dar cinco rodajas, sino, ¿qué lugar de la piedra me va a dar el mejor dibujo? Eso es lo que a mí me pasa cuando estoy en el corte, ¿no? Trato de respetarla al máximo, la piedra, y tengo infinidad de ellas que no van a ser cortadas, sino van a ser pulidas en redondo, porque ya lo que da afuera ya es demasiado como para todavía cortarla adentro. Pero, además, lo que vos mencionabas es cierto, hay variedades de las piedras estas, de las ágatas, que se dan en determinadas canteras, ¿no? En otras no encontrás tantas, y el jaspe en realidad es muy poquito lo que se encuentra, es muy baja la proporción entre ágatas y jaspes. Decíamos que también obras de construcción utilizan esta piedra, y bueno, ustedes los que son apasionados, ¿no?, de este arte, seguramente lo miran hasta con lágrimas en los ojos muchas veces, haber visto cómo se hizo nuestra autovía mesopotámica que nos vincula y que ha hecho que el turismo despegue también, pero bueno, se nos escapa de las manos a veces, ¿no?, esa posibilidad de proteger, de preservar, porque es un recurso que no hay en otras partes, que somos privilegiados en tenerlo, ¿no? Sí, vos fíjate que pertenecemos al mismo macizo de Brasil, y Brasil trabaja el ágata solamente para ornamentación, a diferencia de nosotros que la molemos y la ponemos al cemento. Bueno, Selva, vamos a hacer una cosa, vamos a contarle a la gente que está del otro lado, al visitante, que cuando recorra nuestros paisajes sepa que a veces está caminando sobre un material que es realmente muy, pero muy valioso, está bueno que nos informemos, que podamos visualizarlas, aunque sea para disfrutarlas dentro del paisaje, ¿no?, hasta que podamos lograr que se reviertan algunas cosas y empecemos a valorar el recurso. Yo voy a aprovechar esto que vos decís para pedirle al visitante que no solo las conozca, que no se las lleve, no porque no va a significar dinero, sino porque si recibimos 10.000 visitantes y se llevan 10 piedras cada uno, estamos hablando de una gran cantidad que le va cambiando la forma al paisaje. Hay que ser conscientes que a todos nos gustan las piedras, pero con llevarnos una, elegir la piedra, creo que es suficiente. Y también hay que pensar, no en el ahora, sino en el después, ¿no?, en los nietos, en los viñetos que van a venir a ver ese paisaje. ¡Gracias! 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 Última pausa del día de hoy, ya nos estamos acercando al final. Parece mentira, el tiempo voló realmente. Quedate ahí porque después de estas sugerencias vamos a conocer un gran proyecto hotelero que es todo un orgullo para la ciudad de Concordia y también para la provincia de Entre Ríos. ¡Gracias! No, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.